Este clásico de terror de finales de los 80's llegó en el momento donde las cintas de terror estaban de moda, por lo cual alcanzó a ganar popularidad. No por nada le aseguró algunas entregas más a la serie. Estos son los datos curiosos de Maniac Cop. 1. Los actores que interpretan a ambos protagonistas, es decir Bruce Campbell y Robert C. Darr, son conocidos por tener el mismo apodo, es decir, The Teen. 2. Se necesitaron tres cámaras para grabar el desfile de San Patricio, antes de que la producción comenzara. San Raimi grabó parte de este metraje, y esto fue lo que se le mostró a los inversionistas, para asegurar el dinero para completar la película. 3. El coronel, es decir Barry Brenner, realmente era el doctor en la vida real de William Lusting. 4. La película contó con un presupuesto de $1.100.000 dólares, y logró recaudar más de $671.000 dólares solo en Estados Unidos. 5. Sam Raimi, tiene un cameo como un reportero en el desfile. 6. La película se filmó al mismo tiempo que Hit List, de 1989. 7. A pesar de que fue el actor mejor pagado, y uno de los actores principales de la película, Tom Atkins, sorpresivamente es asesinado en menos de la mitad del film. 8. El director William Lusting, tiene un ligero cameo, apareciendo como el encargado del motel. 9. A pesar de que la película se sitúa totalmente en Nueva York, solo se filmó durante 3 días, allí. 10. Jill Gatsby, es la hija de Larry Cohen. Ella ha sido asesinada en cada una de las películas en las que ha participado. 11. La película se filmó de agosto de 1987, al 7 de octubre del mismo año. 12. Cuando Teresa es atacada, después de que el comisionado es asesinado, ella se esconde en un cuarto con cajas que dicen Westlake en ellas. 13. Peyton Westlake, es el nombre del personaje que interpretó Liam Neeson en Darkman, la cual fue dirigida por Sam Raimi, y en la cual Bruce Campbell tiene un cameo, siendo él el protagonista de este film. 13. El body count de la película es de 19 muertos. 14. Por esta ocasión es todo, nos vemos en la próxima entrega. 15. Esta saga de terror no es del todo muy conocida, aun así hoy en día ya es considerada también como de culto, y es que estos clásicos de terror siempre llevarán ese mítico estilo de la vieja escuela. 15. Estos son los datos curiosos de Maniac Cop 2. 15. Originalmente Joe Espinel iba a interpretar a Torkill, el maniaco homicida. Esto iba a crear una especie de continuidad con la saga Maniac Cop con uno de los primeros films del director, es decir, Maniac, de 1980. 16. Sin embargo, Espinel falleció antes de que las grabaciones comenzaran, por lo cual tuvo que ser reemplazado por Leo Rossi. En los créditos se puede ver como este film fue dedicado a Espinel. 16. Matt Cordell habla en solo una ocasión, cuando él dice su apellido. 17. Robert Downey Sr. Originalmente iba a interpretar a Leo Brady, pero no pudo participar por problemas personales. De último minuto, se tuvo que seleccionar a Charles Napier. 17. Bruce Campbell llegó a mencionar en varias convenciones que a él no le gusta recordar su participación en esta película, por lo cual siempre va de las preguntas al respecto. Esto se debe a que tuvo un divorcio muy complicado mientras filmaba, y recordar esos eventos para él no es agradable. 18. El director William Blustin y la actriz Claudia Christian no se llevaron nada bien durante las filmaciones. 19. Laura Rossi visitó varios clubs de striptease como investigación de su personaje, Turkel. Él fue sacado de uno de estos por la seguridad, tras que una de las chicas se asustara al notar que la miraba fijamente como un maniático. 20. La película contó con un presupuesto de 4 millones de dólares, desconociéndose cuánto realmente fue lo que recaudó. 20. El director William Blustin prendió su brazo con fuego para demostrarle a Leo Rossi que no sufriría ningún daño al tener que realizar la escena Climax de la película, donde el personaje tenía que estar cerca del fuego. Sin embargo, no esperaba que parte de su barba se prendiera. 21. Nueve. La película se firmó del 4 de diciembre de 1989 al 24 de febrero de 1990. 22. New Line Cinema quería lanzar la película en cines en América, pero nunca pudo obtener los derechos. 23. El director le dijo a varios inversionistas que el actor Robert Davy ya había sido seleccionado como el actor principal, aunque éste aún no había firmado ni el contrato. 24. Richard Crina fue originalmente considerado para interpretar a Edward Doyle. 25. La postproducción del film tomó solamente dos meses y medio. El director William Blustin contrató a tres distintos editores, para que la película quedara lista para ser presentada en el festival de canes. 25. La escena de fuego en la prisión se filmó en el transcurso de tres días. 25. Larry Cohen creía que el personaje de Lauren Landon quedara paralizada en vez de ser asesinada. 26. Durante la escena de la persecución se tuvo un accidente, prendiéndose el auto utilizado en llamas, por no haber utilizado un auto especial para estas escenas. Por suerte el doble de acción pudo escapar a salvo. 27. Michael Lerner solo trabajó una semana en la película. 28. La mayor parte de la película toma lugar en 1988. Sin embargo, cuando Cordell queda en paz, al final, están en el año de 1989. 29. Esto basado en que el padre dice que él murió en prisión tres años antes, lo cual confirmaría que la original Maniac Cop se llevaba a cabo en 1986. 29. A pesar de ser el actor mejor pagado y aparecer en algunos de los posters, Bruce Campbell es asesinado 17 minutos después de iniciada la película, teniendo realmente solo tres minutos en pantalla antes de morir. 20. El body count de la película es de 33 muertos. 21. Por esta ocasión es todo. Nos vemos en la próxima entrega. 21. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y es que los problemas en la producción y una mala recepción del público terminaron por sepultar la saga. Aún así se espera que haya un remake en los próximos años. Estos son los datos curiosos de Maniac Cop 3. 1. Se concluye el rito de Voodoo. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 8. 6. 7. 6. 6. 6. 7. 6. 7. 7. 7. 8. 8. 8. 9. 10. 9. 11. 10. El Barraje